Al narcotráfico también. Para analizar este tema, estamos en contacto con Mario Pazmiño Silva, coronel retirado del ejército de Ecuador. Muy buenas tardes. Coronel Mariela Diegues los saluda en Buenos Aires. Mariela, qué gusto. Un cordial saludo para todos los televidentes. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a usted. Coronel, ¿cuáles son los episodios que desencadenaron de alguna manera esta decisión del presidente de habilitar un estado de excepción? Básicamente, el presidente de la República viene ya con este tipo de medidas desde hace algún tiempo atrás. Y eso se debe a que hay un incremento sustancial, notorio, de ingreso de droga a territorio ecuatoriano. Esto genera, a su vez, presencia de diferentes mafias, protomafias, carteles, microcarteles, que han comenzado a penetrar la estructura gubernamental y generan, a su vez, pues, santuarios. Y en cada uno de estos santuarios, lo que se denomina gobernanzas criminales, donde desplazan al estado y ellos toman el control de ese espacio territorial. El problema es que esto ha repercutido directamente en un alto nivel de inseguridad y violencia. Casi todos los días en el litoral ecuatorial, especialmente la provincia de Esmeraldas, donde se está declarando el estado de excepción, el Guayas, Manaví, el Oro, son provincias en las cuales tienen puertos o lo que se conocen como plataformas internacionales de distribución de narcóticos. Y esos, pues, generalmente son centros de combate permanente por el control de las rutas, los centros de acopio y las plataformas. Coronel, ¿qué acciones de alguna manera habilita el estado de excepción? Bueno, el estado de excepción le habilita al presidente de la República al que pueda utilizar parte de la fuerza pública. Esto quiere decir, los militares puedan salir a patrullar con la Policía Nacional en territorio y de esa manera ejercer un control. Pero vuelvo y repito, estos estados de excepción han venido permanentemente y la gente ya no los conoce como estados de excepción, los conoce como estados de decepción, que son cosas diferentes. Decepción porque no hay resultados positivos. Decepción porque hay toques de queda en los cuales son irrespetados permanentemente. Y decepción porque vemos que el gobierno, en vez de tomar otras medidas que son o pueden ser viables para poder controlar esta arremetida del crimen organizado, no lo hace. Entonces, ante esa situación, pues estos estados de excepción son medidas parches o paliativos pequeños para decirle a la población, estoy haciendo algo, pero en realidad no son efectivos. Coronel, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay cada vez una mayor penetración de este estado de violencia vinculado al narcotráfico? ¿Y qué podría hacer el presidente para que, en vez de un parche, generar acciones concretas? Bueno, primero una explicación muy puntual. Hay un desbordamiento de cerca de 750 toneladas hacia territorio ecuatoriano anualmente de cocaína. En el vector que comprende el departamento de Nariño y la provincia de Esmeraldas, sale el 75% de toda la producción de cocaína de Colombia. Al territorio ecuatoriano desbordan las 750 toneladas y por los diferentes puertos ecuatorianos salen con destino global cantidades de droga. Solo por citar un punto de referencia. El puerto de Amberes, en Bélgica, recién estuvieron acá funcionarios de ese puerto, capturaron el año anterior 110 toneladas. ¿De dónde? Del puerto de Guayaquil, de Ecuador. Eso genera una distorsión en el esquema de seguridad. Primero, las situaciones. Segundo, ¿qué es lo que tendría que hacer el presidente de la República? Yo, como presidente del Observatorio de la Política de Seguridad Integral del Estado, le he recomendado en varias ocasiones al presidente de la República lo siguiente, cuatro cosas. La primera, una fuerza de tarea para que blinde la frontera norte con Colombia y de esa manera evite el desbordamiento de la cocaína hacia el territorio ecuatoriano. Segundo, militarización temporal de puertos y aeropuertos con el propósito de taponar la salida de droga hacia el exterior. Tercero, una conformación de una fuerza de tarea conjunta que vaya a combatir directamente el crimen organizado y restablecer los niveles de inseguridad que existen. Cuarto, ¿es necesario y vital cambiar el esquema que no está dando resultado? Y ahí incluyo la pregunta inicial que usted me hizo sobre los estados de excepción y la presencia policial en territorio. Son presencias muy pequeñas, muy cortas en tiempo. Yo propongo presencia disuasiva permanente, que es la consolidación de todos los sistemas de seguridad que existen en un territorio bajo un solo mando unificado y la presencia a las 24 horas del día. Ahí cambia el esquema completamente diferente. Hay que hacer una reingeniería del sistema de justicia que está penetrado completamente por el crimen organizado. Una reingeniería total del sistema de inteligencia que es gente que no tiene el conocimiento adecuado para poder determinar este tipo de amenazas y cómo se están moviendo los escenarios. Y tercero, es necesario realizar una reingeniería del sistema carcelario. Que ahí el control no lo tiene el Estado, lo tienen las diferentes megabandas. Coronel, usted está retirado, ha tenido participación anterior en este tipo de medidas de excepción que ahora habilita el presidente Lazo. ¿De alguna manera está usted impulsando alguna agrupación política para promover este tipo de medidas? No, yo fui el director de inteligencia del ejército ecuatoriano anteriormente y no estoy con ninguna organización política porque estoy directamente al momento, soy el presidente del Observatorio Ciudadano de la Política de Seguridad Integral del Estado. Por lo tanto, tengo prohibido, prohibición gubernamental de participar en acciones políticas. Lo que yo sí hago es presentar análisis, estudios sobre las deficiencias que tienen los sistemas de seguridad estatales y eso pues es lo que estamos haciendo. ¿Usted cree que estas medidas que usted de alguna manera promueve desde el observatorio son acompañadas por la voluntad popular en Ecuador? El pueblo ecuatoriano se ha manifestado en diferentes ocasiones. Yo he hecho estas exposiciones en diferentes medios de comunicación internacional y nacional. La gente apruebe esa situación, pero lamentablemente el decisor político, en este caso el presidente de la República, no considera que sean viables, aunque ya tomó ciertas recomendaciones. La una, activó la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, pero solo en la provincia de Esmeraldas, no en toda la frontera. Y realizó una militarización temporal en el puerto de Guayaquil, que tampoco le dio resultado porque tenía que ampliarse a todos los puertos, porque si no seguía saliendo la droga por otros lados. Entonces, las acciones tienen que ser concretas en todo su dimensión y no parciales. Es exactamente como los estados de excepción. Pueden haber cientos de estados de excepción, pero la gente se va acostumbrando a los mismos y más bien se decepciona rápidamente porque no dan resultado, porque la práctica y la estrategia que se está empleando no es la adecuada. Coronel Mario Pazmiño Silva, sobre las decisiones de estado de excepción que ha dispuesto el presidente Lazo en Ecuador. Muchísimas gracias por este contacto con Niños. No, un placer. Muchísimas gracias a ustedes por invitarse. Un buen día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.